Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto son las que cumplen la función de sujeto del verbo principal. Fijémonos en estos ejemplos. Me alegra que hayas aprobado. Que hayas aprobado es el sujeto del verbo alegra, que es el verbo principal. No importa que tenga defectos. Que tenga defectos es el sujeto de importa, que es el verbo principal. Que esté constipado no justifica su ausencia. Que esté constipado es el sujeto de justifica, que es el verbo principal. Para comprobar que estamos ante una oración sustantiva de sujeto debemos tener en cuenta estos dos aspectos. Las subordinadas sustantivas de sujeto se pueden sustituir por el pronombre eso y por su plural esas cosas. Si sustituimos el pronombre eso por el sintagma nominal esas cosas y el verbo de la oración cambia de número, tanto el pronombre eso como el sintagma nominal esas cosas y la oración a la que están sustituyendo son sujetos. Las subordinadas sustantivas de sujeto no se pueden sustituir por los pronombres personales átonos lo, la, los, las, le o les. Vamos a comprobar en primer lugar la sustitución por el pronombre eso en estos ejemplos. Me alegra que hayas aprobado. Me alegra eso. Me alegran esas cosas. La subordinada sustantiva que hayas aprobado se puede sustituir por el pronombre eso. Además al sustituir el pronombre eso por el sintagma esas cosas nos damos cuenta de que el verbo principal que es alegra cambia de número. Me alegra eso. Me alegran esas cosas. Lo cual quiere decir que esas cosas eso y que hayas aprobado funcionan como sujeto de alegra. No importa que tenga defectos. No importa eso. No importan esas cosas. La subordinada sustantiva que tenga defectos se puede sustituir por el pronombre eso. Además al sustituir el pronombre eso por el sintagma esas cosas, observamos que el verbo principal cambia de número. No importa eso. No importan esas cosas. Que esté constipado no justifica su ausencia. Eso no justifica su ausencia. Esas cosas no justifican su ausencia. La subordinada sustantiva que esté constipado se puede sustituir por el pronombre eso. Además al sustituir el pronombre eso por el sintagma esas cosas comprobamos que el verbo principal que es justifica cambia de número. Eso no justifica su ausencia. Esas cosas no justifican su ausencia. Lo cual indica que esas cosas eso y que esté constipado funcionan como sujeto de justifica. Ahora comparemos estas oraciones con estas otras. Deseo que llueva mañana. Deseo eso. Deseo esas cosas. Al sustituir eso por esas cosas comprobamos que el verbo que es deseo no cambia. Por tanto esta oración sustantiva no es de sujeto. Quiero que me acompañes. Quiero eso. Quiero esas cosas. Al sustituir eso por esas cosas comprobamos que el verbo quiero no cambia. Por tanto esta oración sustantiva no es de sujeto. Prefiero que no digas nada. Prefiero eso. Prefiero esas cosas. Al sustituir eso por esas cosas comprobamos que el verbo prefiero no cambia. Por tanto esta oración sustantiva no es de sujeto. Y ahora vamos a comprobar el segundo aspecto. La imposibilidad de sustituir por los pronombres átonos lo, la, los, las, les y les una subordinada de sujeto. Que esté constipado no justifica su ausencia. Lo no justifica su ausencia. La no justifica su ausencia. Los no justifica su ausencia. Las no justifica su ausencia. Le no justifica su ausencia. Les no justifica su ausencia. Ninguno de estos casos reflejados en los ejemplos sería posible, como se ve, pues todos ellos son agramaticales. El asterisco al principio de un enunciado significa que este enunciado es incorrecto desde el punto de vista gramatical. Vayamos ahora a los nexos. Los nexos que introducen a las oraciones subordinadas sustantivas son las conjunciones que y si y los pronombres y adverbios interrogativos. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Pronombres interrogativos o, si se quiere, interrogativos exclamativos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo con tilde? ¿Cómo sin tilde? y cuánto, que son adverbios. Y algunos ejemplos serían estos. Me importa mucho que estudies una carrera. Me importa mucho eso. Nunca se averiguó si fue ella la culpable. Nunca se averiguó eso. En ningún momento se supo cuál había elegido como referencia. En ningún momento se supo eso. Jamás se aclaró qué fue aquel fenómeno. Jamás se aclaró eso. Pronto se sabrá dónde se encuentra. Pronto se sabrá eso. Se desconoce cuándo se produjo el crimen. Se desconoce eso. No nos importa cuánto ha gastado. No nos importa eso. Eso. ¿Cómo lo hemos logrado? Debe ser un secreto. Eso debe ser un secreto. Las subordinadas sustantivas de sujeto van introducidas por estos nexos que acabamos de indicar, excepto si son de infinitivo, en cuyo caso no llevan nexo. En todos los casos de los ejemplos siguientes, el infinitivo cumple la función de sujeto. ¿Te apetece ir? ¿Te apetece eso? Esto es una sustantiva de infinitivo como todas las que van a seguir. Llegar sanos y salvos es lo importante. Eso es lo importante. No es necesario insultar. No es necesario eso. Errar es humano. Eso es humano. Amar es compartir. Eso es compartir. En este caso, compartir es atributo. Arrancar a la primera es complicado. Eso es complicado. También pueden aparecer introducidas por el nexo sí y por los pronombres y adverbios interrogativos. En el caso de que sean interrogativas indirectas. Algunos de cuyos casos vamos a ver inmediatamente. Una oración interrogativa indirecta es aquella que expresa un contenido interrogativo sin el uso de las interrogaciones ni de la entonación interrogativa. Fijémonos en estos ejemplos. Se desconocía si aquellos datos eran ciertos. Se desconocía eso. Se desconocían esas cosas. En este caso, el nexo es conjunción. Es una interrogativa indirecta cuyo nexo es sí. La oración subordinada sustantiva es si aquellos datos eran ciertos. Equivale a eran ciertos aquellos datos. Se averiguó enseguida quién fue el responsable. Se averiguó enseguida eso. Se averiguaron enseguida esas cosas. Es un pronombre interrogativo el nexo. La interrogativa es indirecta. El nexo es quién. Y la función del nexo es sujeto de fue. La oración subordinada sustantiva es quién fue el responsable. Equivale a quién fue el responsable. No me interesa dónde has estado. En este caso, el nexo es el adverbio interrogativo dónde. Es una interrogativa indirecta. El nexo es dónde. La función del nexo es complemento circunstancial de has estado. La oración subordinada sustantiva es dónde has estado. Equivale a dónde has estado. Con respecto a las funciones de los nexos, hay que indicar que tanto qué como sí solamente realizan la función de nexo. Pero los pronombres y adverbios interrogativos cumplen, además de nexo, otra función dentro de la oración que introducen. En el caso de los adverbios interrogativos, la función que cumplen es la de complemento circunstancial del verbo de la sustantiva. Y en el caso de los pronombres interrogativos, esa función hay que comprobarla en cada caso. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios en los que se deberá indicar los nexos y señalar las oraciones sustantivas de sujeto. Además, deberá emplearse el pronombre eso y su plural esas cosas o esto, aquello y estas cosas y aquellas cosas en lugar de la subordinada sustantiva. En el caso de los pronombres y adverbios interrogativos, debe indicarse además qué función realizan, aparte de la función de nexo. Y al final daremos las soluciones. No se sabía si había que trabajar mucho. Pronto se averiguará si fueron ellos los responsables. No importa si lo sabe. Se ignoraba si era soltero o casado. No me interesa dónde has estado. Se sabe cuándo es el partido. No está claro cómo ha ocurrido. Se desconoce cuántos han sido perjudicados. Nos preocupa quiénes son los afectados. Ya se ha publicado cuál es el número ganador. A su jefe lo sorprende que se quede trabajando hasta tan tarde. Era imposible que nos entendiésemos. Nos intrigaba que calzara siempre zapatos de distinto color. ¿Te parece bien que nos sentemos aquí? Se me ocurre ahora que quizás intente otra estrategia. No se sabía si había que trabajar mucho. No se sabía eso. No se sabían esas cosas. La oración subordinada sustantiva es si había que trabajar mucho. Pronto se averiguará si fueron ellos los responsables. Pronto se averiguará eso. Pronto se averiguarán esas cosas. La oración subordinada sustantiva es si fueron ellos los responsables. No importa si lo sabe. No importa eso. No importan esas cosas. La oración subordinada sustantiva es si lo sabe. Se ignoraba si era soltero o casado. Se ignoraba eso. Se ignoraban esas cosas. La oración subordinada sustantiva es si era soltero o casado. En todos los enunciados el nexo es la conjunción sí. Esta conjunción sólo realiza la función de nexo. No me interesa dónde has estado. No me interesa eso. No me interesan esas cosas. La oración subordinada sustantiva es dónde has estado. El nexo es dónde. Es un adverbio de lugar. Este adverbio es, además, complemento circunstancial del verbo has estado. ¿Se sabe cuándo es el partido? ¿Se sabe eso? ¿Se no está claro cómo ha ocurrido? No está claro eso. No están claras esas cosas. La oración subordinada sustantiva es cómo ha ocurrido. El nexo es cómo, con tilde en este caso. Es un adverbio de modo. Este adverbio es, además, complemento circunstancial del verbo ha ocurrido. Se desconoce cuántos han sido perjudicados. Se desconoce eso. Se desconocen esas cosas. El mismo enunciado nos podría servir para cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, con los cambios de género y número pertinentes. La oración subordinada sustantiva es cuántos han sido perjudicados. El nexo es cuántos. En este caso es un pronombre interrogativo. Y su función en la subordinada es la de sujeto paciente. Nos preocupa quiénes son los afectados. Nos preocupa eso. Nos preocupan esas cosas. El mismo enunciado sirve para quién en singular. La oración subordinada sustantiva es quiénes son los afectados. El nexo es quiénes. Es un pronombre interrogativo. Este pronombre es, además, sujeto del verbo has estado. Ya se ha publicado cuál es el número ganador. Ya se ha publicado eso. Ya se han publicado esas cosas. El mismo enunciado sirve para cuáles en plural. La oración subordinada sustantiva es cuál es el número ganador. El nexo es cuál es un pronombre interrogativo. Este pronombre es, además, sujeto del verbo es. A su jefe lo sorprende que se quede trabajando hasta tan tarde. A su jefe lo sorprende eso. A su jefe lo sorprenden esas cosas. La subordinada sustantiva de sujeto es que se quede trabajando hasta tan tarde. Era imposible que nos entendiésemos. Era imposible eso. Eran imposibles esas cosas. La subordinada sustantiva de sujeto es que nos entendiésemos. Nos intrigaba que calzara siempre zapatos de distinto color. Nos intrigaba eso. Nos intrigaban esas cosas. La subordinada sustantiva de sujeto es que calzara siempre zapatos de distinto color. ¿Te parece bien que nos sentemos aquí? ¿Te parece bien eso? ¿Te parecen bien esas cosas? La subordinada sustantiva de sujeto es que nos sentemos aquí. Se me ocurre ahora que quizás intente otra estrategia. Se me ocurre ahora eso. Se me ocurren ahora esas cosas. La subordinada sustantiva de sujeto es que quizás intente otra estrategia. En todos los enunciados el nexo es la conjunción que. Esta conjunción solo realiza la función de nexo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.